Ya, por el 2010 aproximadamente, surgió un fenómeno en la red. Un fenómeno que empezó a ganar popularidad rápidamente tanto en YouTube como en varios sitios web. Un fenómeno que no dejaba indiferente a nadie. Sin más dilación, señores y señoras, les presento al Vaquilla del Sandow. El Vaquilla era un caballero que se dedicaba a subir vídeos, entrenando, vídeos de motivación, vídeos de tips e incluso se animó a competir. Su popularidad comenzó a crecer tanto que incluso llegó a codearse con personajes ilustres como Santiago Segura o un repertorio muy grande de culturistas profesionales. ¿Y qué ocurre aquí? La peculiaridad del señor Vaquilla es que digamos que su físico no era acorde a lo que él se creía que era. Que él se creía que era un físico culturista. O sea, sí, que él se creía un físico culturista, iba por la vida como un físico culturista, pero su físico no era acorde a lo que se entiende por un físico culturista. Como no dejaba indiferente a nadie, tenía casi a partes iguales un montón de personas que se burlaban de él y un montón de personas que le apoyaban a muerte. Perdón, perdón, perdón. Partes iguales tampoco. Vamos a decir que tenía una gran mayoría de personas que se burlaban de él y una pequeña minoría selecta de personas que le apoyaban. Pero el Vaquilla, lejos de acobardarse, él enseñaba su físico sin ningún tipo de pudor y lo exhibía con mucho arte. El Vaquilla dejaba dos posibles vertientes. Teníamos la vertiente de que quizás tenía algún tipo de problema que no le hiciera ser consciente de su situación real. Y la otra vertiente, el otro camino, es que fuese el mayor troll de los troles, un auténtico genio dentro de los troles de internet. Indiferentemente de una vertiente u otra, lo que está claro es que el Vaquilla era un tío muy simpático. He hecho una recopilación en forma de perlas audiovisuales del señor Vaquilla para traerlas al canal y reaccionar con vosotros. Si yo reacciono, vosotros las veis y así entráis un poco en contexto. Más o menos he traído lo más relevante, pero era difícil elegir ante tal repertorio de perlas audiovisuales que tenía este señor. Así que después de hacer un poquito de equipo de investigación, pues creo que aquí he traído suficiente material interesante para vosotros. Chicos, bueno chicos, pues vamos a comenzar con un vídeo de motivación de estos que subía o le hacían o... Bueno, no sé, al final no sé si lo subía a él, se lo hacía a la gente, no sé, pero aquí está. Vale, me vais a permitir, como no sé si esta música tiene copyrights, para que no me salte la voy a eliminar, ¿vale? Pero vosotros ponéos en situación que esto va con música de motivación, ¿no? Motivante, ¿eh? Con un contexto de motivación, ¿va? Y vamos a ver al Vaquilla en acción. Voy a quitar el sonido para que no salte. Aquí, bueno, le tenemos fomentando o ROAD tu síndrome de cruzado superior, ¿no? Eso de rotación interna a muerte. Tenía muchos vídeos de estos donde, bueno, pues vamos a ir pasándolo. Bueno, era un amante de las poleas y de hacer brazo en general, ¿no? Un poquito pre-playa el señor Vaquilla. Nos decía yo, brazo a muerte. Y, bueno, pues tenía muchos vídeos de este índole haciendo, bueno, pues... Y ojo que aquí, aquí ganó algo, ¿eh? Pero llegó a estar mucho peor físicamente que lo que sale en este vídeo. En este vídeo es de los que mejor le he visto, ¿eh? Y, bueno, el señor Vaquilla tenía vídeos de motivación y luego iba vendiendo un poco como el hecho de que voy a empezar la operación... No sé si la llamaba Becerro, ¿no? Él era Vaquilla pero quería pasar a Becerro o algo así. Tenía un rollo raro con esto de los animales y quería ser un Becerro. Y luego no sé si un toro, yo que sé, algo así. Y entonces, pues vendió durante mucho tiempo el hecho de... Había una operación Becerro, que era coger volumen, lo que pasa que el cabrón se ponía gordo. Es un tío, era un tío muy simpático. A ver, habló en pasado, no creo que esté muerto, pero habló en pasado porque su personaje ya no existe, ¿vale? Habló en pasado en función del personaje. Y, bueno, tenía así prensa... Y, bueno, os pongo un poco el sonido para que veáis... Que era así... Tipo motivación, ¿no? Vamos a quitarlo que me salta el copy. Vale, y aquí... Os dejo escuchar un poco. Ahora ya estoy pasando a las galletas marías. Es decir, poco a poco, pues voy haciendo la dieta un poquito mejor. ¿Vale? En esa época ya he pagado 15 euros para acabar así. Lo importante es el final. ¿Veis el rival que llegó a juntarse con personajes ilustres como Santiago Segura? Aquí ya te lo justifiques. Si estás creado a ti mismo, ¿eh? Fíjate algo. Yo estoy impresionado. Es que era el puto amo. Se toca el pechito, en plan ahí. Está durito. Yo te he pedido que no lo cuestes, pero ya te he ido a tocar. A ver... Pero no se quita la camiseta. Tú te has despilado, ¿eh? O sea, en abalizantes no, pero te despilas. Están empezando a que hacer los pelillos, ¿sabes? Y bueno, sin ningún tipo de tapujo, pues él se quitaba la camiseta. Ojo, que ahí habría ganado algo de pecho, ¿eh? Yo creo que le vi mucho peor que eso. Y él iba por la vida de físico-culturista y bueno, pues tenía este chico, este físico... Tiene un músculo con la vena permanente, pero ese músculo no lo voy a enseñar. Tiene un músculo más venado. ¿Ves? Luego tenía este tipo de bromas, chistes o formas de hablar en las que a mí me hace pensar que le era un... Estaba haciendo un personaje, ¿no? Estaba haciendo el troll. O sea, como que realmente no tenía ningún problema, ¿no? Se le pueda asociar. Chicos, otro vídeo de motivación magic, bodybuilding, el vaquilla. Vamos a ver. Repito lo de antes. Si tiene música con posibles derechos de autor, la bajaré, ¿vale? Esta tiene fijo. Vamos a quitarla. Es que es una pena porque con la música hace más gracia, ¿no? Entra en el contexto. Bueno, la voy a ir poniendo y quitando poco a poco. Y nada, le hacían vídeos de estos o se los hacía él mismo de motivación auténtica. Ahí está, a tope. Voy a quitarla, que es que me va a pegar un viaje el copyright. Y pues eso, ahí la tenéis. Le metía mucho al brazo, le metía mucho al tríceps, al bíceps, le metía ya a la polea, le metía mucho a la prensa. La verdad es que poco o poco subía de press banca y ejercicios básicos y libres. Poco hacía, oye, siempre estaba con la poleita. Y bueno, ahí tenéis un poquillo el físico que tenía el pobre hombre que, bueno, que le hacían un montón de burlas. O sea, si bajamos a los comentarios seguramente nos encontremos unas perlas del copón. O sea, la crueldad de la gente. Él se llamaba así, David Arenas o algo así. Y bueno, a ver, yo qué sé. Veis aquí lo que os decía antes. Mira, chaval. Chaval es con V. Pero bueno, la cosa está muy clara. Coges Operación Becerro. Veis lo que decía yo. Tuvo una época que estaba vendiendo la Operación Becerro que se iba a poner como un becerro. Es que era la hostia. Unos besos de monumental, tal, tal, tal. Pues aquí un poquito del cariño que se recibe por la red. ¿No? Penoso. Qué pena darse vestido entero de Perfect Nutrition. Luego. Criticando. Voy a hablar de abajito para que oigáis. Empezó a participar en este programa de Cuerpos Perfectos con Fuerte. Quizá la familia hubo las dos últimas frases que se perdió un poco el norte. Por ser suave. Perdió un poco el norte. Nos va a dejar escuchar un poco. Es improvisado. Perdón. Es improvisado y todo tiene su porqué. Y ahora me gustaría preguntarle a nuestro amigo David Balderena Vaquilla algo que me tiene inquieto. Algo que quizá muchos de vosotros os preguntáis. Muchos de vosotros os preguntáis lo mismo que ahora le voy a preguntar. ¿Cómo es posible que sigas haciendo tu programa en el canal YouTube después de tantas críticas, tantos comentarios insidiosos que te faltan incluso al respeto? ¿Cómo es posible que sigas a Puerta Gallola con un valor que ni un torero tiene cuando sale el toro de la puerta de Chiqueros y te pones de rodillas con la capa detrás de la espalda y te pones a que te revienten? ¿Pero qué ganas? ¿De dónde sacas la fuerza para aguantar todo eso? Pues bueno, como tú has dicho bien, te voy a poner un ejemplo. Subo un vídeo y a lo mejor tengo 100 comentarios, por ponerte un ejemplo. 97 de ellos me ponen a parir y 3 me dan ánimos. Solamente por esas 3 personas que confían en mí y me admiran. No sé exactamente por qué, pero bueno, me admiran y yo desde aquí se lo agradezco de todo corazón. Solamente por esas 3 personas ya vale la pena hacer lo que hago. Además, me lo paso muy bien con mi canal. Todos sabéis que me encanta el culturismo, José María. Lo importante es no dejar de hacer lo que realmente te gusta por nadie, pero por nadie. No, pero además yo diría no solo que te gusta el culturismo, sino que te encanta la cámara. O sea, te veo con una avidez, con una necesidad de cámara. Eres una persona que te gusta salir en la cámara, verte luego reflejado en la cámara, verte en foto. Tengo que matizar que mucha gente que le apoyaba realmente era gente burlándose de él. Lo que pasa que no sé si él era consciente de ello o no. Es que no lo sé. Yo creo que está haciendo un personaje que a lo mejor era hasta consciente de eso, de que mucha gente que le apoyaba era de manera irónica, como una forma de alentar a una persona para que siga haciendo algo que les genera gracia, risa y les entretiene. Es que hay mucha maldad en la red. Muchas personas son verdaderamente malas. Se empezó a participar mucho, bueno, mucho. Yo le vi en varios vídeos en este canal, en el de Cuerpos Perfectos, junto a este señor que hacía ya la copla perfecta de personas un poquito lo que viene a ser, o lo que se dice coloquialmente como frikis, ¿no? Porque a ver, el señor fuerte yo no le quito nada como profesional. Pero su aspecto siempre ha sido el de una persona un poco friki, ¿no? Y que no se lo tome con una falta de respeto, oye. Es una forma de catalogar. Entonces esta era como la copla perfecta, era como que encajaba ahí en sinergia perfecta. Y espérate, que os voy a buscar otro vídeo. Hace unos dos años estaba en el gimnasio, estaba en el vestuario, preparándome para hacer un entrenamiento. Lo que le pasó, ¿no? Sus problemas. Y escucho por detrás mío un sujeto que me dice, oye, chavalín, tengo el triple de brazo que tú. El triple. El triple de brazo. No. En esos momentos me giro, veo un señor con una barriga considerable, una barriga cervecera en toda regla, con un brazo grande. Apay, venga. Cierto, pero con muchísima cantidad de grasa y de agua. Una retención, ¿eh? Y realmente me pude haber aprovechado de la situación y decirle, le apetece posar a mi lado y a ver si a usted se le marca el tríceps igual que a mí. En aquel día tenía más tríceps que ahora. Te reto un duelo. Y bueno, obviamente, pues pasé. No quise contestarle. Pero, ¿qué ocurre? Que mucha gente se cree que solamente por tener tamaño ya está fuerte. Y muchas veces lo único que tienen es grasa, grasa y agua. Entonces, no es la primera ni la última vez que va a pasar esto y que seguro que a más de uno de vosotros os ha pasado. Se siente identificado. Simplemente seguid con la cabeza fría. Si les queréis contestar, les contestáis. Y si no, pasáis. Porque yo sé que no tengo el mejor brazo del mundo. Sé que no tengo el brazo más grande del mundo. Bueno, a que a mí me parece consciente. Pero grasa, tengo mucha menos grasa que muchos que me podrán criticar por vídeo. ¡Jole ahí! Y la prueba está aquí. Venga, y... El directo no engaña, amigo. Eso está duro como una puta piedra, ¿eh? Eso ahí, vamos. Se choca el Titanic y peor que el iceberg. Yo juraría, si no me falla la memoria, es que él tenía vídeos compitiendo de verdad en competiciones medianamente serias, ¿vale? No he encontrado nada, pero he encontrado esto que se asemeja bastante, aunque parece el campeonato de la galleta. Pero, bueno, os lo pongo, ¿vale, chicos? Ahora, perdonad la calidad porque está grabado con una Game Boy o yo qué sé. No sé, con una servilleta la han grabado. Pero ahí le tenéis. ¿Él va aquí? Vaya paquete gastaba el cabrón, ¿eh? Se ha metido el relleno. Y, bueno, pues aquí le tenéis. Ese da su cuerpo de competición. Espérate, a ver si va a tener esto copyright también. No creo. No es muy famosa. Un poco de música psicodélica, ¿no? Para el contexto ideal. Y, bueno, chicos, pues este es el Baki. Pues su máximo esplendor ahí. Una expansión dorsal. Y, bueno, pues aquí tenéis un poquito a este personaje troll o persona con algún tipo de problema que no le hacía ser consciente de la realidad, ¿no? Pero era el puto amo. A mí que no me cuenten historias, era el puto amo. Y, oye, al menos lo que es gestionar bien la crítica y exponerse a la red lo hacía de lujo. O sea, muchas personas que le criticaban, esas personas seguro que no son capaces de gestionar así la crítica como este. Eso también es admirable, en cierto modo. Gestionar la crítica y saber llevarla adelante sin que te afecte. Eso demuestra ahí un... Fortaleza interior o un equilibrio interior o... Sí, tener una persona que tienes la cabeza amueblada. Porque una persona que está mal, que está mal de verdad, no puede gestionar o exponerse a tanta crítica como se exponía a este. Bueno, chicos, después de ver esto, ¿qué opináis vosotros? ¿Un troll? ¿Un auténtico genio de los troles? ¿O una persona con algún tipo de problema? Ponedmelo en los comentarios y, por favor, comentarios respetuosos, dignos de la especie humana y no de los macacos. Que no haya macacos que roben teclados. ¿Vale? Un like porque no roben los teclados los macacos. Ponedme en los comentarios lo que opináis vosotros al respecto y, como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! Chucke agora Resources ¡Increíble! 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 ¡Canju! Gracias.